Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos una campaña con Bitflex. Regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch Serie 9. Tienes desde ahora hasta el 15 de marzo. Pulsas en el botón de la página que tenemos abajo. Utilizando este registro, Referral Core, que aparece aquí, K2CJQ1, tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch Serie 9 hasta el 15 de marzo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente entrar y registrar. Y nada más que eso. Y a partir de ahí, lógicamente, si lo usas mejor, pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch Serie 9. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vídeo del 29 de octubre de 2023. Han pasado, pues, más de cuatro meses. Fecha, ¿vale? Fecha. Cuatro criptomonedas donde la inteligencia artificial cotiza la alza. To the moon, 0.22 y medio. Buen punto para entrar, dijimos en su momento. Fecha. 2,76 ha multiplicado prácticamente por 10, ¿no? Por 12 o por 13. Así que, to the moon, ¿vale? Al final, no es por tirarnos flores, pero bueno, de vez en cuando nos tenemos que tirar alguna. La capitalización que teníamos en octubre, pues, ha subido muchísimo, ¿vale? Muchísimo, muchísimo. Si nos vamos a un gráfico, pues, de hace un año. A ver si me deja el gráfico. All, ¿ves? Vale. Un año. Fijaos dónde estábamos en octubre, 29 de octubre. Estaba ya empezando a subir. Pues, estaba aproximadamente en unos 300 millones. Ha llegado a 3.000, ¿vale? Con lo cual, un por 10 hemos sacado. Que está muy, muy bien. Muy, muy bien. Entonces, la IA son las que están subiendo. Los memes, Bitcoin, Ethereum. Bueno, casi todo el mercado está subiendo. Ahora, ¿cómo tenemos que hacerlo? Estamos aquí con Bitflex. Tenemos el gráfico en 4 horas, el gráfico del futuro de Fetch frente a Tether, el perpetuo. Tenemos aquí un gráfico bastante interesante. ¿Y qué nos sirve? Pues, nos sirve para ver algunas cosas relevantes. La primera, que en toda esta subida lo que hemos tenido es un techo que se hizo entre el 3, 4, 5, aproximadamente una corrección que ha limpiado todas las posiciones alcistas de mercado de prácticamente todos los valores. Fijaos cómo aquí pasa de 1,90 a 1,30. Con lo cual, esto es una caída de un... Pues, no queremos... Vale. No queremos ser... A la ligera, pero es una caída más... Aquí tenemos la caída. Vamos aquí, esto que nos sobra. Vamos a dejarlo simplemente el gráfico. Fijaos cómo tenemos el control en la zona de 1,92, 1,98, casi el 2. Se caen, destrozan en prácticamente unos pocos minutos, destrozan el mercado. Fijaos que es una caída brutal de mercado. Y limpian todas las posiciones alcistas. Nos da una señal de compra en gráfico horario con RSI sobre vendido. Y a partir de ahí se lanza una carrera sin desenfreno desde la zona del 1,30 a la zona del 2,80. Aproximadamente hubiera subida del 100% en apenas horas. Es, hombre... Es que es muy difícil. A ver, la historia es mantener la posición mientras el mercado esté alcista. Con lo cual, pues ahí te haces de tripas corazón y lo único que haces... Es simplemente, pues, dejarte llevar. Es decir, lo ves de vez en cuando y no haces nada más. ¿Vale? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues lo decíamos en el vídeo. Pero seguramente son 1.100 tokens, 1.153 millones de tokens con este contrato inteligente. Pues a lo mejor puede todavía llegar al 10. Y a lo mejor sacar una capitalización entre los 10.000 millones. Pues sí, no sería mucho más de subida. Pero bueno, ya llevamos 1.12 desde que estaba abajo. Así que muy, muy interesante. ¿Vale? De los 0.25, 1.11, 1.12, pues todavía le quedaría 1.3 desde aquí. ¿Qué otra más ayuda nos da? Nos dice que la media de 200 horas está sirviendo de soporte. Fijaos, aquí la pierde y es un buen sitio de compra. El RSI sobrevendido en gráfico horario. Y ahora pues a dejarlo subir. Dejamos subir tranquilamente. Volvemos al gráfico de 4 horas y lo dejamos subir con toda tranquilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pare y se gire. Se gire, pues podemos cerrar posiciones, buscar otra vez un rango lateral y volver a comprar por encima de los máximos. En una subida libre, como es la que tenemos ahora, nos va a funcionar siempre esta estrategia. En una subida libre siempre nos va a funcionar esta estrategia. ¿Qué significa? Significa que cada vez que supere los máximos previos va a tener recorrido alcista. Cada vez que supere los máximos previos tiene recorrido alcista. Si nos vamos a un gráfico de un mes, cada vez que supere los máximos previos tiene recorrido alcista. Con lo cual, como estrategia para ir tranquilos, es decir, bueno, tengo un valor, supera sus máximos previos, supera sus máximos históricos. Sé que un 10, 15, 20% de subida va a tener sin problema. ¿Vale? Aquí, hombre, contra el precio más bajo, mayor subida es. Porque aquí, por ejemplo, estamos hablando de que supera el 1,20 y acaba llegando al 1,90. Esto es un 50% de subida. La subida del 2 al 2,76 es un 35% de subida. Y, lógicamente, si sube del 0 aquí, del 0,70 al 1,20 prácticamente es un 100% de subida. Entonces, a medida que vaya subiendo y superando nuevos máximos históricos, porcentualmente la subida es más pequeña. La primera será un 100%, la segunda será un 60%, la siguiente será un 30%. Pero siempre nos dará pasta. Entonces, en este mercado, cada vez que superemos un máximo histórico, pues otro ha recorrido alcista. Y, insisto, 29 de octubre, hablamos de Fetch cuando estaba en 0,225 y Fetch ahora está en 2,74. Así que, estupendo que siga subiendo. Todavía le queda un poquito más. Objetivo el 10 llegará, sabemos. Pero, desde luego, nos lo pone muy fácil. Y lo estamos haciendo con Bitflex. Tienes el ring de registro, tenéis un sorteo estupendo de un Apple Watch y bonus por registro y por hacer tareas. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues, en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y, cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. 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 Gracias.